tenet el último peliculón de christopher nolan del que todo el mundo habla lo único que tengo para ti es una palabra la película está muy bien si no habéis visto la película os recomendamos que vayáis a verla pero primero ve de este vídeo porque os vamos a dar tres claves importantes sobre la física de tenet os aseguro que no habrá spoilers importantes y si la habéis visto seguro que también estáis necesitados de ayuda así que os recomendamos que os quedéis hasta el final del vídeo para entenderlo casi todo la primera clave es el concepto de la reversibilidad del tiempo la película está basada en el concepto de que se puede invertir la dirección en la que transcurre el tiempo para ciertos objetos o personas la acción está llena de fenómenos invertidos por ejemplo coches que van hacia atrás o balas que parten del punto de impacto y retroceden hasta el cañón y el cargador de la pistola que las había disparado o las disparará corresponden a versiones invertidas de objetos y fenómenos ordinarios que es lo que llaman progresivos pero con el tiempo hacia atrás la idea subyacente es que todas las leyes de la física son invariantes bajo inversión temporal es decir si tomo cualquier fenómeno un sistema físico aislado firmo cómo evoluciona y rebobino la película hacia atrás para ver cómo sucede con el tiempo marcha atrás veré que es totalmente compatible con las leyes de la física y es verdad que casi todas las interacciones en la naturaleza son invariantes bajo esta inversión temporal es decir la gravedad electromagnetismo incluso los fenómenos atómicos y dentro del núcleo atómico son invariantes si cambio el tiempo a marcha atrás bueno en realidad no todos los fenómenos de la física son invariantes bajo inversión temporal hay algunos fenómenos en física de partículas que no suceden exactamente igual en la dirección con el tiempo hacia adelante o hacia atrás hay algunos fenómenos que no respetan esta simetría esto está relacionado con la llamada violación de la simetría cp que es algo que sucede en física de partículas por ejemplo en la desintegración de algunas partículas por ejemplo los caones se trata de un efecto muy pequeño que no tiene ningún efecto en nuestra vida cotidiana sino que sucede sólo en algunas desintegraciones radiactivas o en fenómenos de física de partículas en aceleradores como el lhc de hecho el lhc el acelerador de ginebra tiene un detector que se llama el lhc b que está especializado en detectar este tipo de fenómenos y que estudia la violación de cp de hecho la violación de cp es uno de los ingredientes fundamentales en la generación de la asimetría materia antimateria al principio del universo y que explicaría por qué nosotros estamos hechos de materia y no de antimateria pero eso es otro tema así que os recomiendo este otro vídeo para que podáis verlo en más detalle el hecho de que algunos fenómenos en física de partículas sean los que no respetan la invariancia bajo inversión temporal quizá es la razón por la que los elementos radiactivos y la radiactividad están tan presentes en tener pero como no lo mencionan explícitamente la película vamos a dejarlo aquí aunque hay que decir que hablaremos más de física de partículas más adelante en el vídeo la segunda clave es lo que llaman la entropía inversa hemos dicho antes que las leyes de la física son invariantes bajo inversión del tiempo es decir corriendo el tiempo hacia adelante o hacia atrás sin embargo en nuestra vida cotidiana no vemos fenómenos invertidos por ejemplo vemos huevos que se caen y se rompen pero no vemos huevos rotos que se reconstruyen y suben igualmente vemos cubitos de hielo que se deshacen y se evaporan no vemos charcos de agua que espontáneamente se conviertan en cubitos de hielo esto se debe a que estamos hablando de objetos de muchísimas millones de millones de millones de partículas es decir son objetos macroscópicos el hecho de que para los fenómenos macroscópicos la evolución temporal no sea aparentemente invariante bajo inversión del tiempo es lo que se conoce como la segunda ley de la termodinámica que corresponde a que la entropía de los sistemas siempre aumenta si queréis saber más sobre la entropía os recomendamos este vídeo donde podéis aprender más sobre ello de forma rápida y saltándome algunas sutilezas la entropía de un sistema corresponde al grado de desorden que tiene un huevo roto y despachurrado tiene más desorden que un huevo perfecto y completamente entero igualmente un cubito de hielo es una estructura cristalina ordenada mientras que un charco de agua o el vapor de agua evaporado corresponde a un grado de desorden mucho mayor porque está repartido por un espacio mucho más grande por ejemplo el vapor de agua en toda la habitación el aumento de la entropía con el tiempo define la llamada flecha termodinámica del tiempo que nos indica una dirección hacia adelante lo importante de la segunda ley de la termodinámica es que es una ley probabilística es decir si consideramos por ejemplo unas moléculas de vapor de agua en una habitación es muchísimo más probable que estén desordenadas por toda la habitación que no totalmente arrinconadas todas ellas en un centímetro cúbico en una esquina por ejemplo es decir que si partimos de una situación donde todas las moléculas están concentradas en un centímetro cúbico en una esquina de la habitación y dejamos evolucionar en el tiempo lo más probable es que este sistema termine con sus moléculas repartidas por todo el espacio de la habitación es decir por mera probabilidad hay una dirección preferida en el tiempo que corresponde a esta flecha termodinámica del tiempo pero no hay absolutamente nada en las leyes de la física en contra de que millones de millones de millones de millones de moléculas de agua repartidas por toda la habitación en forma de vapor tengan las posiciones y velocidades perfectamente ajustadas para que vayan colisionando frenándose concentrándose y situándose en un instante dado en un centímetro cúbico en una esquina de la habitación o situándose y formando un charco y finalmente un cristal de hielo es extremadamente improbable tanto como para decir que es algo que nunca ha sucedido en toda la historia del universo así que la película una de las claves es que se supone que han descubierto una tecnología que permite invertir la entropía de los objetos más bien diríamos invertir la dirección de aumento de la entropía de los objetos así por ejemplo vemos coches descacharrados que se recomponen y comienzan a circular o vemos cristales que se recomponen y de los cuales sale una bala que termina en el cargador de una pistola que la hace disparado la tercera clave es viajes en el tiempo no la tercera clave es la inversión temporal aquí hay varios puntos sutiles porque si tomas un sistema termodinámico y espontáneamente reduce su entropía esto no quiere decir que el tiempo esté transcurriendo hacia atrás para este sistema de hecho esto es uno de los problemas que nos encontramos muchas veces con algunos titulares periodísticos en algunos experimentos físicos se ha conseguido que algunos sistemas pequeños microscópicos evolucionen de tal manera que su entropía se reduce es decir se invierte de forma efectiva su flecha termodinámica del tiempo cuando esto llega a los titulares de los periódicos normalmente se habla de viajes en el tiempo y cosas de ese estilo en fin qué se puede decir si queréis saber más cosas sobre viajes en el tiempo pero de los de verdad os recomendamos este vídeo donde podéis tener más información así que volviendo a la película una de las cuestiones es aparte de la cuestión práctica de invertir la entropía en un sistema macroscópico como un coche una bala o una persona es conseguir entender o explicar de alguna manera que su tiempo vaya hacia atrás esto es muy importante entender realmente es necesario para la trama que los objetos invertidos viajen hacia atrás en el tiempo por ejemplo en los operativos de pinza temporal hay dos equipos el equipo rojo progresivo que viaja hacia adelante en el tiempo y el equipo azul invertido que viaja hacia atrás en el tiempo y forma una pinza temporal donde el equipo azul invertido pasa información al equipo rojo en la dirección normal sobre el futuro del equipo rojo porque es el pasado del equipo azul esencialmente hay dos maneras en las que no la nos transmite en tenet que los objetos invertidos viajan hacia atrás en el tiempo el primero es la experiencia psicológica de los protagonistas cuando están invertidos realmente experimentamos con ellos que estamos viajando hacia atrás en el tiempo porque vemos eventos más y más hacia el pasado esto tiene mucho que ver con la denominada línea psicológica del tiempo que tiene que ver con cómo nuestro cerebro percibe nuestra conciencia percibe el transcurso del tiempo en otras palabras recordamos el pasado pero no recordamos el futuro esto es un tema apasionante fascinante que no está del todo explicado del punto de vista neurocientífico pero que más o menos a grandes rasgos podemos intentar entender del punto de vista termodinámico asociándola a la entropía de la que hemos hablado antes la pregunta es realmente cuando se invierte la flecha termodinámica del tiempo se invierte también la flecha psicológica del tiempo el argumento para hacer esto plausible ya lo explicó nada más y nada menos que stephen hawking en 1988 en su primer libro historia del tiempo en el que tiene un capítulo el capítulo 9 que está dedicado a las flechas del tiempo en ese capítulo habla de las diferentes flechas del tiempo por ejemplo la flecha cosmológica del tiempo indica la dirección de la expansión del universo la flecha termodinámica del tiempo y la flecha psicológica del tiempo y esencialmente explica que la flecha psicológica del tiempo está alineada va en la misma dirección que la flecha termodinámica del tiempo esencialmente porque el proceso de formación de recuerdos es un proceso que genera entropía es decir hace falta consumir energía para crear recuerdos para que nuestro cerebro lo haga y en ese proceso se libera energía en forma de calor que queda liberada y tiene una grandísima entropía así que la dirección de creación de recuerdos es la dirección de aumento de la entropía que es la flecha termodinámica del tiempo y ya que estamos hablando de calor vamos a mencionar que hay un tema en el que tenet pasa un poquito de puntillas que es la relación de los objetos invertidos con su entorno por ejemplo un cuerpo humano por estar a temperatura de 37 grados está continuamente irradiando una radiación de cuerpo negro qué pasa con esa radiación no queda claro si está invertida o no igualmente una bala que impacta en una pared por ejemplo en un cristal dispersa su energía en forma de calor por todos los átomos de la pared o del cristal qué pasa con ese movimiento queda invertido no queda invertido porque las paredes a priori no están todas ellas invertidas así que la inversión temporal realmente debería funcionar hasta el final sólo si todas las partículas implicadas en el proceso también sufren esa inversión temporal incluyendo las partículas del ambiente que no han pasado por ningún proceso de inversión temporal así que la única mención al tema del ambiente es una explicación un poco difusa de que las personas invertidas tienen problemas en el intercambio de gases de la respiración y por tanto deberían llevar una máscara no está muy claro por qué más allá de que es un buen recurso para distinguir las personas invertidas de las progresivas dependiendo de si llevan máscara o no la llevan buen truco nolan igualmente es un poco difuso todo el tema de la explosión invertida donde con el fuego de la explosión se congela mejor no hago spoiler terminando un poco con el tema de la flecha psicológica del tiempo dejadme comentar que esto no es algo que se menciona en la película pero todo el tema de creación de recuerdos y naturaleza de los recuerdos es algo que está presente totalmente en la obra de nolan es recurrente en muchas de sus películas por ejemplo memento origen etcétera igualmente el tema de intercambiar información entre diferentes momentos del tiempo y del futuro hacia el pasado es un punto crucial en interestelar donde al final de la película alerta spoiler tenemos un ejemplo de transferencia de información del futuro a la pasado en la biblioteca de murph pero volvamos al grano el segundo aspecto en el que nolan nos intenta convencer de que las personas invertidas viajan hacia atrás en el tiempo es invocando la teoría de willer feyman según la cual los positrones serían como los electrones pero viajando hacia atrás en el tiempo por cierto que richard feyman es uno de los físicos más carismáticos del siglo 20 y un enorme divulgador os recomendamos muchísimo todas sus charlas que algunas de ellas están online así como sus libros en particular las feyman lectures on physics están disponibles gratuitamente en inglés así que os dejamos el enlace en la descripción disfrutadlas feyman realizó su tesis doctoral con john archival willer que también es uno de los enormes físicos del siglo 20 sobre todo en aspectos de relatividad general de hecho es el físico que acuñó el término agujero negro pues bien estas ideas de willer y feyman de los positrones como electrones viajando hacia atrás en el tiempo son la semilla de ideas que son realmente implementadas en la descripción de diagramas de feyman en teoría cuántica de campos donde las antipartículas son como las partículas pero viajando hacia atrás en el tiempo bueno realmente la simetría de verdad que habría que aplicar es cpt c la operación de inversión de la carga de la partícula p la paridad o inversión de la dirección derecha izquierda para la partícula en particular el cambio del estado de spin de la partícula y t que es estrictamente la operación de inversión temporal así que en teoría cuántica de campos un proceso en el que un electrón y un positrón se encuentran y se aniquilan es equivalente a que un electrón viajando en el tiempo en un momento dado se da la vuelta y comienza a viajar hacia atrás en el tiempo esto es muy parecido a lo que sucede en tenet cuando las personas progresivas y las personas invertidas entran en el torno unos andando hacia adelante y otros andan hacia atrás y desaparecen en el torno es equivalente en la película a que una persona progresiva entre en el torno y sale de forma invertida y andando hacia atrás en el tiempo por el otro lado del torno también cuadra bastante bien cuando en la película advierten al protagonista que su yo invertido si se encuentra con su yo progresivo puede llevar a una aniquilación pero esto es algo que ya sabíamos desde regreso al futuro la verdad es que todo suena muy bien y es bastante efectista pero vamos a ver algunas cosillas que no cuadran del todo por ejemplo cuando un electrón y un positron se encuentran y se aniquilan su energía almacenada en sus masas se libera en forma de fotones esto no sucede en los tornos al menos aparentemente en la película tenet habrá que interpretarlo como parte de la tecnología de inversión temporal por otro lado si tenemos que asumir que los objetos invertidos están hechos de partículas viajando hacia atrás en el tiempo es decir antipartículas tendríamos fenómenos donde cualquier partícula de un objeto invertido se aniquila con las partículas progresivas del universo ordinario es decir no tiene por qué ser específicamente el yo invertido que se encuentra con el yo progresivo y se aniquilan sería para cualquier partícula de cualquier objeto invertido con las partículas de su entorno pero esto entra dentro de la parte del tratamiento un poco así del entorno en tenet por último en la formulación de diagramas de Feynman de la teoría cuántica de campos aunque hay partículas que formalmente se propagan hacia atrás en el tiempo los efectos físicos son tales que nunca hay transmisión de información del futuro hacia el pasado esto llevaría a una violación de la causalidad llevaría a una violación de las reglas de la relatividad especial la película nos advierten un poquillo sobre ello cuando hablan de la paradoja del abuelo la manera en la que sucede esto en teoría cuántica de campos es de forma muy parecida a la de la doble rendija la idea básica es que cuando sucede un evento físico hay que sumar sobre todas las posibles maneras en las que esto sucede esta es la llamada integral de caminos esto se habla un poquito en la película cuando Neil menciona las realidades paralelas las universos superpuestos etcétera etcétera y cuando nos aclara que tiene un máster en física si no tenéis un máster en física os recomendamos este vídeo donde explicamos un poquito la integral de caminos y cómo entran en juego las antipartículas y si lo tenéis también volviendo a la integral de caminos a la suma sobre posibles maneras en las que pueden suceder los fenómenos cuánticos lo que ocurre es que algunas de estas maneras pueden involucrar antipartículas es decir partículas viajando hacia atrás en el tiempo pero hay que sumar sobre todas las maneras posibles cuando se lleva a cabo esta suma sucede es tal que se respetan las leyes de la relatividad no se viola la causalidad en particular no hay transmisión a distancia a velocidades mayores que la de la luz y equivalentemente no hay transmisión de información de eventos futuros a eventos pasados así que esto en realidad prohíbe todos los intercambios de información del equipo azul invertido hacia el equipo rojo progresivo os dejo que lo penséis bueno espero que estas explicaciones hayan sido interesantes y os hayan resultado útiles para entender más capas todavía de la película tenet que tienen muchas todo caso nada de lo que os he contado explica porque una bala invertida sería mucho más letal que una bala progresiva y tampoco explicaría por qué el algoritmo llevaría a la destrucción de mejor no hago spoiler pero esto es parte de la libertad de creación del director que de hecho ya nos avisa en la propia película cuando una de las científicas dice no trates de entenderlo siéntelo así que como nos ha entretenido muchísimo y de paso nos ha dado una excusa para explicar algunas cosas de física y de la naturaleza del tiempo no te lo vamos a tener en cuenta christopher nada más muchas gracias por vernos y nos vemos al principio que estemos aquí ahora no significa que lo de la reversión del tiempo no ha funcionado no 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 Gracias por ver el video.